22 de abril, Día Mundial de la Tierra. La Tierra nos pide que seamos conscientes de todo lo que hacemos. Las heridas que como especie hemos dejado en nuestro mundo, no han sanado. Apostemos por estilos de vida que logren cerrarlas en cada uno de nuestros países. Venezuela ocupa el séptimo lugar dentro de las naciones con mayor biodiversidad del mundo. La quinta posición en especies de aves, con casi 24.000 variedades de plantas y figura entre uno de los países con mayor producción de energía renovable por sus fuentes hidroeléctricas. Es nuestra responsabilidad la preservación de sus recursos para mantener una relación de armonía con los ecosistemas que permita garantizar y salvaguardar la vida en el planeta. La Tierra no es de nosotros. Nosotros somos de la Tierra. La Tierra no es de nosotros.